Vamos a interpretar este lindo abuelito con mucho cariño En la región, 1 de noviembre, día de los muertos, maestro En víspera, celebrando con mucho cariño Con estos buenos amigos, vamos a interpretar Por las rutas de recuerdo Ayacuchumanta, querido Pauzas, Corajor, Aguanta, Pauzio, Lucana, Pampacangayopana, Candamarca, Sucre, maestro Lugares de mi linda infancia, vamos a interpretar Con mucho cariño, Poca Quintucha ¡Ahora! ¡Ama huajas, paya, maestro! ¡Ahora! 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 Bueno, empieza con la migración La migración es, en los años 50, muy reprimida al principio ¿No? Que hay una enorme cantidad de páginas que describen De los diarios que describen, la represión que es objeto Al principio no se nota, porque es apenas en el Cerro Santoy O dos, tres, cuatro sitios Después no, empiezan a llegar cada vez pasivamente Y empiezan a ocupar los espacios al norte y al sur donde podría crecer la ciudad En una ciudad desértica tiene las montañas por un lado y el mar por otro Y así es donde van llamando, que ahora llamamos los cones Bueno, el cementerio Nueva Esperanza es tal vez la representación más actual de la ciudad de Lima Es un cementerio que comienza y se crea de modo informal Crece de esa misma manera, se consolida por la propia necesidad de la gente Como todo en la ciudad de Lima, como todo aquello que el migrante ha conseguido Por la fuerza de los hechos La gente toma un lugar, lo habita Y una vez habitado consigue todo lo que necesita para que sea un lugar digno de vida Y los cementerios han sido lo mismo Es simplemente gente que ha encontrado ahí el espacio para enterar a sus muertos Y que poco a poco se ha consolidado como lo que es Uno de los cementerios más grandes, más intensos Y de una variedad cultural poderosísima También es mi obra, porque no ha dejado el nombre acá Este también Este también me trabajo Me trabajo así aquí los tiempos Esta macizo Esta macizo Este me trabajo también, me obras Este es material noble Tiene color Tiene una Tiene su estructura de fierro Ahí está Ahí está material Gracias señora Gracias señor De fondo está abajo Uno Uno El resto Como terreno comprado Cinco metros cuadrados De fondo Este es para arriba Hay dos Hay tres Este es como adorno Este es un cajón Este es mi obra Así que un cajón es concreto armado Este es armado todo Hay que moldear todo Es un molde Este cementerio realmente tiene aproximadamente 80 años ¿No? Sus inicios fue con los primeros difuntos Que fueron trabajadores de la hacienda Nicolines Toda esta zona De San Juan del Regancho Hasta la zona de Metro ¿No? Era la hacienda de los Nicolines Entonces los muertos de los trabajadores Empezaron a ser sepultados en esta zona Debido a que era una zona muy alejada De la zona urbana En forma informal y clandestina ¿No? Y fueron pasando los años Y se empezó a expandir la noticia de esta De que había un cementerio Donde los familiares podían venir Y sepultar libremente a sus difuntos Y poco a poco fue evolucionando Y se fue expandiendo Pero en forma de eso Nada El primero de noviembre Realmente esto es una fiesta tremenda Nosotros recibimos costumbres provincianas Que no hay lamentablemente En otro cementerio tipo jardín ¿No? En la cual los deudos Vienen con sus pachamancas Sus cervezas Como es el costumbre En una provincia ¿No? Y pueden tener la libertad plena De poder brindar con su difunto Y hacer las costumbres Que ellos tienen en provincia Las expresiones que se ven en Lima El día de los muertos En los diferentes cementerios De la ciudad Son expresiones culturales De la más pura especie ¿No? De la más rica calidad Porque son expresiones Que tienen que ver Con un acontecimiento vital ¿No? Y en ese camino La fiesta de los muertos El primero de noviembre Es tal vez Una de las expresiones Más importantes ¿No? Lo que tenemos ahora Es que en general Se trata de dos entes Que sobreviven al cuerpo O que viven con el cuerpo Uno es Una ánima Sombra Alma Como quiera llamarse Que reside en la cabeza Y otra Que reside en el corazón Cuando uno muere Muere la que reside en la cabeza Pero permanece La que reside en el corazón Entonces A esa alma Hay que convencerla Que la persona muere En la mayoría de los pueblos Hay cinco días En los cuales se le explica A esta alma que vive A esta persona que vive A través de su alma Hay que explicarle Que ha muerto Entonces ha muerto Entonces debe seguir su camino En la mayoría de los pueblos En la mayoría de los pueblos En la mayoría de los pueblos Voy al al mercado de flores mayoristas Ahí tengo dos viajes Por donde está Lleírse Y las flores llegan Las tengo que limpiar Ponerlas en agua Todo listo para hacer los ramos Y me junto a mi agua para vendernos también ahí todo, las flores con agua, mis velas, todo, todo que hay que aprovechar. Primero mi papá compró este espacio terreno nomás, dijo que era para nosotros, y velociadamente mi hermano falleció, mi hermano es quien le sigue a mí, y por un accidente y tuvimos que enterarlo ahí. Y luego mi abuelita, mi abuelito, mis primas, mi cuñada, y después ahí estamos. Y él dice, tío, pero yo también esté en mi casa, todos vamos a llegar ahí. Ya, especiales, en dicho familiar. Ya, llegaré ahí también. ¡Suscríbete! No me importa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? venen a sus muertos, van y conversan con ellos. La imaginación natural de las personas incorpora a los muertos en la familia mía, que habla con una sobría que falleció y espera hablar con su padre. Eso es lo normal. Yo creo que esa idea de que la muerte termina algo, uno puede o no creer en un más allá religioso, en el cielo, en el paraíso, en mi hermana, lo que fuera. Pero más allá de esas creencias queda siempre la sensación de que uno está viviendo con sus muertos. El bagaje que arrastra la sociedad andina, muy fuerte en los Andes y por supuesto en las áreas de la capital en las cuales hay concentraciones de provincianos y de sus tendientes. Ahí está una carga de la presencia del alma, ánima, sombra del muerto, al cual hay que rendirle tributo, tenerlo presente, etc. Y a los demás, a los demás, a los demás, a los demás. Acá, en Esperanza, estamos miles de personas. Muchos clientes que venimos a nuestros seres queridos y hacerles nuestro festigo al estilo de nuestra tierra. Hemos venido por visitar a mi amiguito, con todos mis hijos, todos mis nietos. Hemos venido a visitar un rato por el día que es enero, el día del muerto y por eso hemos venido acá a visitar a mí. Definitivamente esta fiesta es grande, estamos hablando del cementerio más grande del mundo prácticamente. El ambiente es gigantesco, es un ambiente donde hay amor, un folclor inmenso. Es una tradición prácticamente y todos los años estamos acá de todas maneras. Mi papá me dice en vida, por favor el día que yo fallezca me traes al lado de mi mamá porque si no nadie va a venir a visitarla. Es algo bastante conmovedor y yo pienso que sí pues que yo cumplí su voluntad en vida para así visitar tanto a mi abuelita como a mi papá. Yo creo que el plan de salvaguarda, las fiestas como las fiestas de los muertos, el señor de los milagros, las fiestas poliuríneas. Las peregrinaciones de Santa Rosa de Lima, lo que queremos es integrar estas fiestas tradicionales que sean conocidas por los ciudadanos, que sean reconocidas y valoradas. Tenemos nosotros en Lima una riqueza cultural como pocas ciudades en el mundo. Que la cultura no es un tema de estatus, la cultura es justamente lo opuesto. La cultura está en todos lados, en las maneras de ser, en las maneras de convivir. Hasta qué momento las tradiciones regionales van a mantener su vigencia en Lima. Porque en última instancia es una de las características que nos hace la nación peruana. La voluntad de seguir creyendo en lo que creían nuestros padres. Que la cultura no es un euro. 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 Empezamos a la minera arque opens. Gracias.